Dice, hay en los intervalos de monotonía los extremos relativos de la función g de x igual a x cubo menos 3x cuadrado más 7 La monotonía y los extremos relativos ¿Qué es la monotonía? La primera derivada La primera derivada da información sobre cómo crece y cómo decrece la función 3x cuadrado menos 6x Lo igualo a 0 Resuelvo, saco la x de factor común, me queda 3x menos 6 Y para que esto sea 0, o x es 0 o x es 2 Hago mi rayita Pin, pan Pin, pan Y digo, vamos a ver Está en la pregunta del millón Todo el mundo hace la misma pregunta Y para saber dónde tengo que sustituir En la función o en la derivada Aquí yo, en la derivada Otro bit de información Un bit se sustituye en la derivada Para saber si es creciente o decreciente Entonces yo voy y digo G' de menos 1 Sería 3 por menos 1 al cuadrado Menos 6 por menos 1 Tiki tiki 3 más 6, 9 Positiva 3, 7 Ala En el 1 G' de 1 Sería 3 por 1 al cuadrado 3 menos 6 menos 3 Negativa Ala, decreciente Pin, pan Y para 3 G' de 3 Va a dar positivo 3 por 3 al cuadrado Menos 6 por 3 Es 3 por 9, 9 9 Positivo Pin, pan Para arriba Otra cosa Bueno, vamos a ponerlo bonito Es Creciente De menos infinito a 0 Unión 2 Más infinito Y es decreciente De 0 a 2 A ver, yo sigo un criterio Para poner el crecimiento Y el decrecimiento Yo pongo el cerrado siempre A la izquierda Y lo abierto a la derecha Y punto Aquí no puede ser cerrado Porque es menos infinito Pero el 0 por ejemplo Donde es creciente O decreciente Un máximo Un mínimo Entonces yo digo Que es decreciente En el 0 Pero José ¿Por qué incluye El 2 y el 0, no? Te estoy diciendo Que es un criterio Para escribir los intervalos No puedo poner aquí Ser Aquí no puedo No Yo digo que en el 0 Es creciente Que es el máximo Porque yo lo digo Creciente hasta ahí Pues ya seguido El otro criterio Y estaría exactamente Igual de bien O sea que si Vamos a irnos Del botón Un coche Y ya está Sí Aquí obviamente No Como que es menos infinito Voy de aquí A 0 En el 0 En el 0 Es creciente todavía Y del 0 Para adelante Y subiendo el 0 Es decreciente Aquí hasta el 2 Pero el 2 no entra Del 2 para adelante Es creciente Porque el 0 no entra El 0 está en decreciente No en creciente Llego al 0 Y la función es decreciente Hasta aquí Justo antes del 0 Y del 0 para adelante O sea es creciente Hasta el 0 Y del 0 para adelante Es decreciente Que no puedo poner Los dos números ahí Entonces yo tomo Ese criterio Abierto Cerrado Abierto Cerrado Y ya está Que podía haber cogido Otro criterio Y poner cerrado abierto Y estaría Lo mismo de bien Pero hay que elegir Uno de los dos Otra cosa es que te pidan Cuáles son los máximos Y los mínimos Que dicen Cuáles son los máximos Y los mínimos Y los puntos En que los alcance Pues entonces yo me cojo Y hagamos ver El 0 es un máximo Pues cuando x vale 0 G de 0 sería 0 al cubo Menos 3 por 0 más 7 7 Pues el punto máximo Es el 0 7 Y tiene un máximo En x igual a 0 Y la función Alcanza un valor de 7 ¿Se sustituye también la derivada? No Vea ahí está La derivada no Por Dios G de 0 G de 0 No Es el punto por el que pasa la función Por Dios Por Dios Ni como ni nada Después de 9 meses Después de 9 meses No vale No vale Ya está bien De la misma duda siempre No, si tienen dudas Por lo que no se estudian las cosas El valor de la función Es sustituir el número Aquí Punto Y pasa a ver Si es creciente o decreciente Aquí No es tan difícil Si se estudia, claro Si no, pues todo es difícil F de 2 Sería 2 elevado a 3 Menos 3 por 2 al cuadrado Más 7 8 3 Entonces tiene un mínimo En el 2 3 Y yo con esto Me atrevo hasta a dibujarla Fíte tú Fíte tú Fíte tú Es que no te piden que la dibuje No me piden que la dibuje Tampoco me piden que Salga un zapo La no si salga Me lo piden o me lo piden Yo quiero hacer Me divierto A ver Aquí tiene un máximo Tiene que ser así Y en el 2 3 Tiene un mínimo Pues la función No tiene más remedio Que sea así Tiki 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 Ala No se puede hacer más Con menos O Tiki 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 Tiki